Esmeralda Que bello es un hijo Imagínate Es un ser que brota de ti Como si fueras la fuente de la vida Algo milagroso Un ser humano Un milagro que por repetido ya no asombra Pero es la mayor bendición Que Dios nuestro Señor pudo darle a la mujer Si esmeralda Te ha tocado la mano de Dios Como si en tu frente brillara Toda la luz del mundo Encontrar trabajo en la ciudad es más difícil De lo que yo creía Ya la encontrarás No te desestares Pues tendrá que ser pronto porque si no me voy a quedar sin pies ¿Qué ocurre? Allá en el campo podía caminar el día entero sin cansarme Pero parece que las calles de la ciudad no se han hecho para mí Eso es, los primeros días Después te acostumbrarás Ojalá Oye, ¿y qué hacías allá en el campo? Ah, pues un montón de cosas que me gustaban Yo era bien feliz ¿Y entonces por qué decidiste venir? Pues por Sonso Se me hizo fácil seguir los pasos de un amor ¿Y la quieres mucho? Sí Mucho, Aurorita Y por ella tengo que salir adelante Aquí les traigo un chocolatito y galletitas Por favor, Sor Lucila No se hubiera molestado No es ninguna molestia Se los manda Sor Piedad Dice que en un ratito está aquí con ustedes La esperamos con mucho gusto Gracias otra vez Así es que estás muy feliz Cuidando a los veditos Sí, doña Crisanta Es tan bonito sentir a esos pequeñitos desvalidos junto a mi corazón Vas a ser una mamá muy dulce, hija Y yo una abuela muy consentidora Y yo una nana que le va a dejar hacer a esa criatura todo lo que él quiera No Ya me dijo Sor Piedad que en los libros aconsejan que no debemos malcriar a los niños Ay, qué libros, ni qué nada Esos señores tan leídos y escribidos ¿Qué van a saber? Primero tendrían que ser madres ¿O no, mi niña? Ay, nana Hija, quería decirte que hice cita con el ginecólogo No, mamá Yo no quiero ir Estoy bien Precisamente para que sigas bien es que debemos llevarte con él Ah, sí, sí Porque a ese bebito hay que cuidarlo mucho Sí, hija Necesitamos que nos dé una fecha aproximada del nacimiento de mi nieto A propósito Me llamaron de la tienda de bebés para decirme que en unos días nos mandan el Moisés Yo les pedí que lo enviaran a la casa ¿A tu casa? A tu casa Sigo con la esperanza de que quieras vivir con nosotros No me gustaría Está bien, hija, no te preocupes Yo te dije que respetaría tu decisión ¿Cómo te fue con Doris? Bien Pensé que pasarías el día con ella O ya no tengo ganas de salir Ay, extrañas a José Armando, ¿verdad? Pues quiero decirte que estamos a punto de perderlo Estuve hablando con Rodolfo y ya se está arrepintiendo de su comportamiento con la ciega Vaya, qué bueno Y no hazla ciega Es Esmeralda, su hija, tu sobrina Esa campesina no es nada mío Pero siempre has de estar en mi contra No te importa nuestro futuro Por eso me curé en salud y le dije a Blanca que estamos arruinadas No sé cómo te atreviste a tirarle ese rollo No Pues no iba a quedarme a dormir en mis laureles Te pasas, mamá De veras que no te mides Mamá Anoche estuvo conmigo José Armando ¿Y qué pasó? ¿Llegaron a un acuerdo? No lo sé Él me pidió que lo comprendiera Yo le dije lo que representa para mí el hijo que espero ¿Y? Nada Me pidió perdón y se fue Hija Yo le he pedido a Dios que ilumine a José Armando Él es bueno, pero está ofuscado, obcecado Y cuando uno está así, comete tonterías Errores que después se pagan con un enorme sufrimiento Bueno, bueno, no hay que pensar lo peor Tal vez José Armando haya recapacitado Tal vez se aparezca en cualquier momento para avisarte que viene por ti Y puedan ser felices Ay, tampoco llegó carta de mi reinita, Fermín Te lo dije Es muy pronto No hace mucho que nos escribió Vámono Ya hace reteartos días Que no se dé ya ¿Qué crees que no siento feo, Fermín? Me aburro Pues vea la gruta del manantial Antes te gustaba pasarte las horas ahí Porque estaba con mi reinita Y ahora mira, ni las arañas me echan un lazo Y ya ni el agua del río quiere platicar conmigo Pues vete a platicar conmigo Tú sabes que eres bienvenido No, no, no Si yo voy a tu panteón Es solo por puritita necesidad Porque luego me salen Ay, las ánimas y los disjuntos que andan ahí No Las ánimas no se aparecen de día Sí Además no te hacen nada ¿Cómo que no? Me espantan Ay, mira Como a mí nunca me han espantado Y vivo ahí Mira, mira Ah, aquí no te espantan porque Porque son tus amigas las ánimas Y porque te miran ahí todos los días Y ya platican y eso No, no Ay, mira Ahí viene la bruja de Juana Oh, no le digas así, Electro Sí, soy bruja Bruja, mírala así de chiquita Es una brujita Y el peor ese del malísimo Ese del doctor Malaver Uff ¿Qué tal, Menecio? ¿Cómo le va, firme? Bien, Juana ¿Y a usted? Bien también No es cierto, no es cierto A nadie le puede ir bien con el doctor ese Malaver Es malo, es malo, es malo, es re feo Es re feo, es re feo Pues yo sí estoy muy a gusto con el doctor Malaver Lo que pasa es que no lo comprende Pero en el fondo, él es una muy buena persona Sí, sí, sí Está muy feliz con él porque, porque es bruja Menecio, no seas irrespetuoso Bruja Déjelo, Fermín Está loco Vámonos, Fermín Vámonos, porque aquí nos va a dar el chagüisle Vámonos, vámonos Sí, bruja, te digo Ay, ya, abuelita Dame chance de ir a saludar a Adrián ¿Sí? Cuando acabemos Ay, ya va a ser bien tarde, abuelita Ah, entonces mañana Ay, cómo se nota que no te importan mis sentimientos ¿Qué sentimientos? Ni qué nada Ándale Ay, hermosa Sóclale, sóclale porque se está apagando el carbón Ya Ay, Adrián Qué atrevido eres Es que no podía pasar un día más sin verla ¿Y hoy también buscaste a Gracielita? No Es que me da pena decirle que no conseguí trabajo Pero mañana ya veremos Te veo triste, Esmeralda Sí, lo estoy Aunque trato de sobreponerme, Adrián Cada día extraño más el campo La gruta, la cascada ¿Te quieres regresar? Me gustaría Pero tengo miedo Tengo mucho miedo a Lucio Malaver ¡Llamar! ¿Quién de coños? El doctor José Armando Peñarreal Supongo que no viene a pedirme una consulta, ¿verdad? He venido a pedirle A exigirle que me diga la verdad A mí nadie me exige nada Así es que ya puede irse largando Porque aquí no es bienvenido ¡No me llegue! Sin antes hablar con usted Está bien Pase No concibo que un ser que dice amar a otro Le ocasione tanto daño Esa infamia que usted ha levantado como un muro entre nosotros Va a destrozar la vida de Esmeralda En todo caso, quien va a destrozar la vida de Esmeralda va a ser usted Porque la felicidad de ella está aquí junto a mí ¡Basta, doctor Malaver! Le exijo que me diga si en verdad abusó de mi esposa No, señor Peñarreal Lo que se hace con amor No es abuso Simplemente dame Esmeralda fue mía ¡Voy a matar! ¡Suéltelo! No vale la pena ¡Fuera! ¡Clargo de mi casa, doctorcito Peñarreal! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Lo lastima mucho, doctor! Déjame en paz Déjame en paz ¿Es todo, licenciado? Sí, por el momento es todo Lamento que no haya llegado a un arreglo con su esposa Entre Esmeralda y yo no hay arreglo posible El único camino es el divorcio El diagnóstico del doctor Díez fue acertado No cabe duda que es una eminencia José Armando Qué gusto verte ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Y tú, Álvaro? Con mucho trabajo ¿Cómo vas, José Armando? Bien ¿Y Esmeralda? Esperando la llegada de su hijo ¿Y qué piensa de su operación? Seguramente será después del nacimiento del bebé No lo sé, Álvaro ¿No has hablado con ella al respecto? No, en realidad hemos hablado muy poco Ya están corriendo los trámites de nuestro divorcio No sabes cuánto lo siento Me gustaría invitarte a un café Te llamo después Cuando quieras Bueno, hasta pronto Nos vemos, Álvaro Te veo muy desmejorado Te desvelaste, ¿verdad? Anoche fui a buscar al infeliz de Lucio Malaber Fuiste hasta allá Tenía que hacerlo ¿Para qué? Guardaba la esperanza de que ese hombre hubiera mentido Deseaba con toda mi alma Que me negara que había tenido relaciones con Esmeralda Te equivocaste Le exigí que me dijera la verdad Y así Cínicamente Aceptó que Esmeralda había sido suya Buenos días, mamá Hija, tu cita con el médico es hoy en la tarde Quiero invitarte a comer Y después nos vamos al consultorio ¿Qué te parece? Gracias, mamá Pero prefiero comer aquí con Socorrito y Dominga Es que de pronto me siento mareada por tanto ruido Está bien, hijita Tienes razón Poco a poco te irás acostumbrando Después de la comida paso por ti Sí, te espero ¿Qué, mija? Hoy en la tarde voy al médico ¿Estás mal de nuevo? No, Dominga Es el médico que va a cuidar mi embarazo Ah, pues está bueno Sí, sí Si hay que cuidar al chimpayate Tiene que estar fuerte y re chulo Con eso le vamos a dar en la torre Al orgulloso don Rodolfo ¿Por qué dices eso, Dominga? Porque para cuando don Rodolfo Peñarreal Divise a su nieto sano y hermoso Se le va a caer el orgullo hasta el suelo Y entonces, ¿eh? Tú nada que se lo prestas Que se quede ese viejón necio Con las ganas de tener al nieto entre sus brazos Así que ni siquiera dormiste Imagínate Siento rabia Impotencia Pues capacita, José Armando Reconoce que amas a Esmeralda y lucha por eso Esmeralda, flor del campo Bebes con la luz del corazón Esmeralda, esmeralda, amor Tu amor es puro como el sol Esmeralda, amor Esmeralda, amor Eres los ojos del amor Esmeralda, amor Tienes los ojos del amor Esmeralda, amor Esmeralda, amor Esmeralda, amor Esmeralda, amor Esmeralda, amor